El Deportivo Independiente Medellín entrenó esta mañana pensando en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Suramericana ante Racing de Argentina. El viaje será esta tarde. Por eso Santiago Ramírez nos cuenta todos los detalles. Santiago Echeverría, el defensor argentino, entrenó con normalidad esta mañana. ¿Qué tal? Buena tarde. Sánchez, se tiene la palabra. Don Felipe, la pregunta de Santiago Echeverría. Él entrenó con normalidad con Independiente Medellín y a esta hora nos acompaña muy amablemente ese hombre que pasó por talleres, pasó también por Boca Juniors, Almirante Brown, Huracán y finalmente en Mineros de Zacatecas. Santiago, bienvenido a Medellín, bienvenido a Independiente Medellín. ¿Y cuáles son esas expectativas con el equipo RO? Bueno, ante todo gracias por la bienvenida y las expectativas son geniales, bárbaras, al 100%. Ver a esta gente así, tan ilusionada y tan contenta, a uno lo llena de muchas cosas, de muchos sentimientos y sensaciones y la verdad que vengo a pelear cosas importantes con este grupo bárbaro que hay y ojalá se den. Bueno, acabas de observar a la cantidad de hinchas de Independiente Medellín que estamos observando en imágenes, cómo los apoyó. Entonces, eso yo creo que lo llena a uno de expectativas. La verdad que llegar el primer día y ver esto de otra manera mejor no se puede empezar. Esto es muy lindo, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y no hay que solucionar a esta gente que deja horas de su día para venir a alentarnos y hay que dar todo por ellos. ¿Podría viajar usted a Argentina para enfrentar a Racing? No, no puedo, no estoy habilitado por el transfer que viene después del 30 por la Comebol. Bueno, muchísimas gracias Santiago, un momentico por favor. Y hay que decir que también Danilson Córdoba tiene la misma situación que Santiago Echeverría, todavía no llega al transfer y entonces no podría viajar con Independiente Medellín para unirse a este compromiso importante de 16 sábados de final contra Racing. Esto da la información desde el Estadio Atanasio Girardot. Soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín, 20 años con vosotros.